Una cosa es que yo quiera inspirarte y otra cosa es que yo quiera ayudarte. Yo no quiero nada más inspirarte con los carros que yo tengo, las casas que yo tengo, los lujos que yo tengo, las prendas que yo tengo, la ropa que yo tengo. Yo no quiero inspirarte con eso. Yo quiero ayudarte a que tú lo tengas. Yo quiero ayudarte a que tú logres tus metas. Yo quiero ayudarte a que tú cumplas tus sueños, a que tú saldes esas deudas, a que tú tengas una casa mejor para tu familia, para tus hijos, para tus padres. Yo quiero ayudarte a ti a viajar. Yo me gozo más. Mi propósito de vida y mi pasión y mi gozo es ayudarte a ti a viajar. Es ayudarte a ti a comprar cosas mejores. Es ayudarte a ti a comprar carros. Es ayudarte a ti a bendecir a tu familia, a tu nación, a tu país. Ese es mi propósito. Mi propósito es servir. La vida se va a encargar de mí. La vida me va a dar. La vida me ha bendecido. Yo quiero bendecirte a ti. Yo no quiero inspirarte. Yo quiero ayudarte a lograrlo, a ayudarte.